Voy a hacer un tremendo esfuerzo de producción, lo tengo a Gabriel Chávez, y lo que está escuchando. Ah bueno, ahí estamos. ¿Cómo le va Gabriel? Buenas noches, Eduardo Chacón, lo saluda. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo le va? Bueno, como decía usted, para mí es un placer volver a donde hice mi primer partido de Argentino B acá, así que, más allá de venir a este lindo evento, para mí es siempre lindo volver a los lugares donde uno empezó, así que bueno, la verdad que muy a gusto. Bueno, un lujito, un lujito en el arranque del fútbol femenino de la liga catamarqueña, contar con tu presencia, Gabriel, y no estamos equivocados, entonces cuando decimos que prácticamente te vimos arrancar en el arbitraje aquí en Catamarca, ¿no? Sí, 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 porque los primeros pasos los hicimos acá, entre acá y San Juan, dirigimos casi todos los fines de semana, y la verdad que bueno, siempre tengo los mejores recuerdos, también de los compañeros y los chicos, de hecho de venir a la cancha y encontrar gente que todavía está, y bueno, que algunos los saluden, la verdad que bueno, es una satisfacción, sabiendo que uno cuando vino siempre inventó dejarlo de lo mejor, y bueno, la verdad que muy feliz, y sobre todo por este evento que empieza acá, que creo que va a ser el puntapié inicial del fútbol femenino en todo el noroeste, estamos tratando de poder ayudar en ese aspecto para que bueno, podamos tener oportunidades para este lado también desde el fútbol femenino y en este caso las árboles, que queremos ayudarle un poco para que bueno, también tengan oportunidades de poder estar a nivel profesional ahora que hay fútbol femenino profesional, ¿no? Ahora, Gabriel, ¿te imaginabas llegar en este corto tiempo a todo lo que has llegado, todo lo que has logrado, después de haber arrancado en aquel federal, tener la chance de llegar hasta las máximas categorías, dirigir un mundial? No, la verdad que increíble, ¿no? Uno siempre se pone meta y sueño, que a veces los sueños son medio lejanos, pero el hecho de haber estado representando a Argentina en un mundial, la verdad que es algo increíble, estar en ese mundo FIFA, la verdad que es un sueño, y como te decía, ¿no? Y sí, soy muy consciente que se pasaron muchos recuerdos en el momento de, no solamente de la designación, sino en el momento de entrar en el primer partido, de los comienzos, de un montón de situaciones, de lugares, y yo soy un árbitro hecho pura, netamente para este lado, ¿no? Catamarca, San Juan, Mendoza, Tucumán, y bueno, también creo que eso tiene que servir para los chicos que están empezando en esto, para que sepan que la distancia no es tan larga y que, por tanto sé, dando todo de uno cada día y por tanto buscar siempre ser un poquito mejor, los caminos no son tan largos, ¿no? Bien, Chávez, ¿cómo le va? Buenas noches. Felicidades por la carrera, antes que nada. Y seguramente hay muchos árbitros jóvenes acá en Catamarca y en otros lugares del país que se preguntarán cómo es el camino que hay que transitar, ¿no? Porque parece haber dos lugares. Entonces, el camino por donde van los árbitros, que ha pasado mucho en este Federal Amateur, en el Federal A, que van haciendo favores a los equipos amigos del poder, y hay otros como usted que parecen ir por el camino de la rectitud, las condiciones, y que también se puede llegar por ahí. Mirá, yo la verdad creo que el camino más corto siempre dura poco. Esto está clarísimo y tenemos ejemplos acabados de esas situaciones, ¿no? Por ahí uno ve las imágenes de algunas situaciones y bueno, se apena porque uno ama el arbitraje, ama lo que hace. Yo no tengo problema en dirigir aquí, dirigir inferior en mi liga ahora el fin de semana y la verdad que yo lo hago porque amo esto. Y a veces nos duele, nos duelen algunas situaciones de gente que pareciera que no le gusta el arbitraje o no ama lo que hace. Porque la verdad que hacer un trabajo y no amar lo que haces, sea cual fuese el trabajo, ¿no? Te estoy hablando de cualquier ámbito. La verdad que es una lástima. La verdad que creo que en el caso personal y el mensaje es siempre este, tratar de siempre acostarse tranquilo en la almohada y sabiendo que uno da todo, ¿no? A veces te puede equivocar más, te puede equivocar menos, pero saber de acostarte tranquilo que das todo y que, bueno, en el caso nuestro cuando empezás y eso que vos le llevás la plata limpia a tus hijos no hay con qué, no se paga con nada, ¿no? Gabriel, ¿y te han tocado la tentación del camino corto? ¿Y si te ha costado algo el haber dicho que no? No, la verdad, nunca. Y esto, en el largo camino que hemos tenido, la verdad que desde un principio hemos marcado lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Es como te decía, me puedo equivocar menos, me puedo equivocar más, puedo lo que vos quieras, pero yo vengo acá a hacer lo que amo, lo que me gusta, en cualquier cancha, en cualquier lugar, y por suerte, no sé si por suerte o no, esto se ha ido desplegando por todos lados y nadie se ha animado a venir a hacerlo. La verdad que no sé cómo hubiera reaccionado, sí, con un enojo muy grande, demasiado grande, porque, bueno, por ahí sé de compañeros que lo han sufrido y me enojo, imagínate, porque a compañeros se lo hacen, ¿no? Y si imaginás si hubiera sido de mi caso, capaz que, no sé, termina mal, pero, bueno, gracias a Dios, nunca, ¿no? Gabriel, ¿cuál es tu situación, Gremial, vos perteneces a Alzadra, con todos estos problemas, ¿no?, que han surgido en los últimos tiempos, o estás en otra agrupación? No, no, yo fui uno de los primeros en reunir a Alzadra, la verdad que hoy pude charlar con alguno de los chicos explicándole mis motivos y no tengo problema en decirselo a ninguno de los chicos, bueno, que queremos, este grupo que está ahora, cambiar las cosas, ¿no? Tratar de ayudar a los chicos, en el caso del arbitraje del interior, dar las herramientas para que ellos puedan tener a la hora de salir a la cancha, ¿no? También ayudarlos en algunas cosas con las designaciones y poder tratar de encaminar muchas cosas que por ahí nosotros vemos mal. En mi caso particular, como vos decías, creo que me siento en deuda con el arbitraje del interior y estoy comprometido en tratar de poder devolver un poco de todo lo que uno tiene, ¿no? A mí no me sirve nada, lo que uno hace es guardarlo en la repisa de mi casa para verlo yo solo, no me sirve, ¿no? De todo lo que uno aprende, tratar de dárselo a los chicos del interior y sobre todo de esta región, ¿no? Nosotros hemos llevado a un agotamiento de muchas situaciones con el SADRA y se lo hemos planteado, ¿no? Que es de un día para otro, ¿no? Que es una situación que viene hace mucho tiempo, en el caso particular, en el caso también de otros árbitros como Baliño, Esquinosa y varios más, que le hemos planteado a la patronal en el caso SADRA cuáles eran nuestros malestares y bueno, se siguió igual, nunca se hizo nada. Así que bueno, ahora estamos del otro lado tratando de hacer cosas para que los que amamos el arbitraje bien puedan estar un poquito mejor. Gabriel, te mandamos un abrazo grande, agradecerte la gentileza, la deferencia que has tenido. Acabas de terminar del trabajo, de dirigir un partido y tuviste la amabilidad de atendernos sin problemas a nosotros. Así que lo valoramos mucho, un abrazo grande y otra vez felicitaciones por la gran carrera que estás realizando, Gabriel. Bueno, no, el agradecido soy yo porque es lo que te decía al principio, es bueno venir y volver a ver gente que uno conoce desde el comienzo y nada, y que hay una burla, un chiste y esto, la verdad que me voy con el corazón contento a mi casa para poder recargar tiras para lo que viene y la verdad que siempre muy agradecido porque este fútbol y más allá de eso siempre estuvieron ahí, tuvieron críticas constructivas y eso nos ayudó muchísimo a nosotros a crecer, no tenga duda de eso, porque el fútbol lo hacemos entre todos. Podría haber cerrado bien, tranquilamente la nota, Gabriel, pero te tengo que preguntar, ¿te acordás de aquel policial atlético de Concepción en el bicentenario aquello mañana o no? Sí. Mirá, vos sabés que casualmente, justo con Fede Cano, un gran amigo y veníamos para la cancha, él se acordó de esa situación, yo me acuerdo, nosotros nos acordamos el chilecito con los chicos, siempre, siempre porque bueno, fue también parte de nuestra carrera, de un montón de situaciones que tuvimos que vivir, que nos hicieron crecer también y entender algunas cosas también y la verdad que no solamente de eso, me acuerdo de un montón de situaciones aquí en Catamarca que más allá de buenos partidos, malos partidos, siempre hemos venido, hemos disfrutado y tenemos lo que te decía, entregando lo máximo que teníamos, a veces bien, a veces mal, pero no, ese es un partido, te digo, la verdad que está como guardado ahí, viste, en el disco duro. En ese partido le preguntaba cada 3, 4 segundos a Gabriel y a la eterna, se suspende, seguimos, se suspende, seguimos. Bueno, es más, menos de 6 meses, lo volví a ver, lo ponés y sales, lo volvimos a ver con los chicos de Chilecito, con la gente que estuvimos ahí, que son los que empezó, empezamos todo esto, en realidad me ayudaron mucho a mí, así bueno, la verdad que, esas cosas hay que aprender, de lo bueno, de lo malo, hay que aprender de todo y de todo tratar de sacar las cosas y no ser necio y saber que si las cosas se hacen mal hay que mejorarlas y si se hacen bien, hay que seguirlas trabajando y buscar unos pasos para mejorar y seguir, de donde dar pasos para adelante. Contamos aquella historia, Gabriel, y bueno, tal vez hay gente que no tiene idea de qué estamos hablando, ¿no? Fue aquel partido policial, Atlético Concepción, programado para un día, no sé si fue domingo, domingo por la mañana, un domingo tranquilo parecía, era puerta cerrada, después se abrieron las puertas, vino la gente de Tucumán que no podía venir, lo mismo ingresó, se jugó el partido y pasó de todo, Gabriel, no sé cuántas horas duró ese partido. Lo más relevante de todo fue los jugadores saltando hacia la tribuna para ir en contra de la policía, porque, bueno, no, la verdad que, y después, lo más gracioso de todo es que después del partido, obvio que estuvo un poco caldeado, al final del partido terminaron los dos equipos a los besos, como si no hubiera pasado todo lo que pasó, la vale goma, los jugadores saltando para el otro lado, los jugadores del banco querían se pegar entre ellos, que fue increíble, y te vuelvo a repetir, está como anécdote, y hoy la volvimos a repasar ahí, y bueno, hay que aprender, y nada, creo que un poco también se trata de eso, ¿no? Gabriel, sí, Gabriel, ¿qué te genera vos volver a Catamarca y, por ejemplo, ver esa semejante obra clausurada y en La Rioja, paralelamente, ustedes reinauguraron o remodelaron el Estadio de Vargas? ¿Qué significa tener una obra en esas condiciones? Mirá, la verdad que, bueno, también hemos sufrido mucho en La Rioja por esto también, y bueno, se haya hecho la reapertura de ese estadio para nosotros muy importante, porque creo que hemos aprendido mucho de este estadio nosotros, y hemos envidiado sanamente todos los eventos que había acá, y el fútbol posaba su mirada para estos lados, la verdad que es una lástima que esté en el estado que está, la verdad que por ahí pocas noticias uno tiene, pero bueno, que en La Rioja haya hecho eso lo celebro, porque me parece que el fútbol siga creciendo, que también eso tiene que venir a la mano del crecimiento de los dirigentes y todo lo demás para que podamos tener buen fútbol para este lado, ¿no? Tucumán ya tiene equipo en primera, no te digo que La Rioja tenga equipo en primera, pero que por lo menos tengamos eventos lindos para que la gente pueda disfrutar, porque nosotros ganamos el fútbol, la verdad que no tener eventos cerca es un gratis. Y habiendo recorrido tantos escenarios, me imagino que es importante tener esa infraestructura, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que, bueno, increíble, ojalá que se siga mejorando, porque hay cositas para mejorar, que se siga mejorando para que, bueno, podamos, lo vuelvo a repetir, tener eventos lindos para este lado, sobre todo en nuestra provincia, que nosotros también queremos que se conozca que, bueno, de estos lados también se puede organizar o hacer el fútbol importante para, para que no solamente el fútbol grande vaya por otros lados. Abusamos de tu tiempo, Gabriel, un abrazo grande, muchas gracias, que andes bien. No, no, por favor, lo agradecido soy yo y, bueno, un gran abrazo y el afecto y el cariño de siempre y nuevamente muy agradecido por siempre haber estado ahí y por habernos ayudado, así que, bueno, un gran abrazo al amigo que desde los primeros tiempos también estuvo ahí, así que, para mí un gran placer, la verdad. Perfecto, Gabriel Chá, de árbitro internacional de la provincia de La Rioja, que como decíamos esta noche marcó este partido el primer partido de fútbol femenino en la Liga Catamarqueña entre Chacarita y Salta Central. Abrazo grande, Claudio, felicitaciones por la cobertura.